Mi nombre es Edwin Zapata, soy líder de seguridad informática de la Alcaldía Municipal de Soacha. La Alcaldía Municipal de Soacha es una entidad del orden municipal. El municipio de Soacha es el primer municipio del departamento de Cundigamarca. Es la puerta de entrada de todo el comercio y transporte que viene desde el Pacífico hacia el interior. Como tal, la unidad administrativa de la Alcaldía Municipal de Soacha cuenta con alrededor de 700 computadores, los cuales están protegidos con las soluciones de ESET. Estamos trabajando con ESET, no solamente con equipos de cómputo, sino también con los servidores de datos, de redes, de dominio. Protegemos a nivel de archivos y a nivel de red con los productos de ESET. Estamos trabajando con ESET a partir del año 2016, cuando se adquirieron las primeras licencias de ESET. Se adquirieron a partir de un estudio que se hizo con relación a otras marcas y a especificaciones técnicas que necesitaba la Alcaldía Municipal de Soacha, tomando como decisión final, instalar los productos de ESET. ¿Por qué se instala el ESET? Por confiabilidad, porque es un producto muy liviano para los equipos de cómputo, por la manera en que se pueden administrar sus soluciones y en general el soporte técnico que brinda la empresa a sus clientes finales. Es importante también todo el estudio y análisis que hacen de las diferentes amenazas que a diario se ven en el mundo informático. Para nosotros es muy importante también los Security Day que realiza la empresa, donde nos enteramos de cuáles son las tendencias, qué es lo que va a pasar. El WeLive Security que tiene ESET es, para nosotros los que trabajamos en el tema de seguridad, es un elemento vital que a diario es tema de revisión por parte de nosotros. Nosotros recomendamos ESET porque se convierte en un aliado estratégico para las soluciones de seguridad informática y de información que quieran implementar en las empresas.